Fortnite ha revelado el futuro en muchísimas ocasiones, y ahora mismo estamos tan cerca del final de la temporada número 3 y Fortnite lo volvió a hacer. En Megacity los edificios están llenos de spoilers, pero hay uno en especial que me parece un poco raro. El helicóptero de Fortnite se fue desde el capítulo número 3, pero resulta que han construido uno nuevo, y esta vez con un nuevo accesorio, el lanzacohetes, que permite disparar misiles cada 2 segundos. Y este no es el único secreto que nos ha dejado ver Fortnite, porque al inicio del capítulo número 4, ha habido un par de alcantarillas por toda la isla, sobre todo en las orillas de Bahía Burbujante. Hace solo unos meses, la gente escuchó ruidos procedentes de estas alcantarillas, y a día de hoy nadie sabe lo que significa, ¿posiblemente una colaboración? La teoría principal es que Fortnite está preparando una colaboración con las Tortugas Ninjas, ya que la película se estrena en agosto, y Epic Games tiene un acuerdo con la empresa que es Paramount, que es la responsable de lanzar esta película. Así que espero que esto sea real, pero una colaboración que nadie predijo fue el lanzamiento de Attack of Titans. Todas las personas esperamos que esto saliera a la luz, pero Eren Jaeger nos tomó por sorpresa. ¿Pero sabías que Fortnite nos vio la cara durante meses? Todo gracias a la plaza pintoresca con la temática medieval, nadie sospechó absolutamente nada de este lugar, pero estaba secretamente inspirado en el anime. Así que sí, como puedes dar cuenta, básicamente Fortnite nos avisó de esta colaboración muchísimo tiempo antes, y nadie se dio cuenta. Todo el mundo está hablando ahora mismo de la llegada de Optimus Prime a Fortnite, y todo por culpa de unos camiones, que este es uno de los misterios más antiguos de Fortnite Battle Royale, y los hemos visto aparecer una y otra vez. Algunos jugadores pensaban que era una referencia a los Simpsons, mientras que otros afirmaban que era Optimus Prime. Si esto definitivamente es Optimus Prime, debemos tener en cuenta que Fortnite lleva 5 años preparando esta colaboración, lo cual haría la colaboración más esperada de Fortnite. Presta atención a la isla, porque Fortnite ha estado escondiendo el próximo bioma. Esto lo lleva haciendo desde hace meses y nadie se ha dado cuenta. Los terremotos han agrietado el mapa, y si te fijas bien, están empezando a formar una figura. Estas grietas podrían haber sido cualquier cosa, pero también las enredaderas de la selva empezaron a surgir del suelo. Y podemos ver en el mapa estos campamentos que están escarbando por todas partes del mapa. Entonces, si juntamos todo, puedes hacerte una idea de dónde estará el bioma en la tercera temporada. Eso no es todo, porque el punto más visitado de todo Fortnite también oculta un secreto. Justo al norte de Megacity podrás encontrar una pista de carreras completamente moderna y de hecho que funciona. Hemos tenido una de estas en todos los capítulos de Fortnite, y esto podría ser un adelanto del próximo modo de juego de Fortnite de la tercera temporada. Posiblemente podríamos tener una especie de Mario Kart. No sé, a mí me gustaría. Las filtraciones dicen que tendremos circuitos especiales, algunos estarán en el suelo, otros en el cielo, y uno de ellos aparentemente tiene un personaje de capítulos anteriores. Y algo que también es muy probable que llegue es que podamos customizar los autos. Si conoces un poco de anime, seguramente ya sabes cuál será la próxima colaboración de Fortnite. En la cabeza de la ballena se puede ver un símbolo X y la gente lo está comparando con el pecho de Luffy de One Piece. Esto suena un poco más realista cuando te das cuenta que hay una ballena en la serie con las mismas. Posiblemente estemos muy cerca de la colaboración de One Piece con Fortnite. Esto tendría sentido porque ya tuvimos colaboración con Goku, con Naruto, y la próxima tiene que ser con One Piece. Y hablando de Dragon Ball, a Fortnite le encanta insinuar colaboraciones. Hubo una casa en medio del océano durante casi más de un año y literalmente no se confirmaba la colaboración con Fortnite X Dragon Ball. Algo que te tienes que dar cuenta es que ahorita mismo Fortnite pues es una mezcla entre realidades diferentes. La primera temporada como la temporada número X giran en un torno a la fusión de realidades, lo cual tiene sentido. Tuvimos biomas medievales, granjas futurísticas y reinos de nieve. Luego la segunda y la novena temporada también se parecen mucho. Ambas añadieron traje Samurai junto con una inclinación futurista. Eso quiere decir que básicamente Fortnite está repitiendo las temporadas. Ahora estamos a punto de entrar en la tercera temporada y su tema es Tropical, que se alinea perfectamente con el mapa del capítulo número 1. Así que chicos, en este video acabamos de descubrir un misterio. Fortnite recicla temporadas pasadas. Uno de los cosméticos más queridos de todos los tiempos es del capítulo 2. KD apareció en la tienda de objetos e inmediatamente la gente se dio cuenta que estaba lleno de referencias. Está claro que el creador de esta esquina pues le gusta un poco lo retro, porque lleva un guante de poder, un Walkman y una chaqueta con el logotipo del torneo de Unreal. Pero si te fijas en su camisa o en su espalda, verás a Pac-Man. Y esto es importante porque Pac-Man colaboró oficialmente con Fortnite un par de temporadas después. En los primeros años del juego no existían las series de los superíconos. Así que si a Epic Games le gustaba un creador, no tenía forma de agradecérselo. Por eso la skin de Rocks hizo hablar a todo el mundo en el primer capítulo. Porque esta se veía un poquito familiar a un creador de contenidos. Ya que si te fijabas en el atuendo de la fase número 1, encontrarías una fresa en la camiseta. Pues evidentemente chicos, se trataba de esta chica, que es una creadora de contenido en inglés. Y finalmente después de muchos años, Fortnite agregó la serie de íconos y por fin tuvo su propia skin 100%. También lo hizo Loki, excepto que bueno, eso fue como que un troleo un poco más obvio. Ya que por ejemplo, pudimos ver en un teaser pues unos cuernos. Y bueno, pues esto fue evidentemente muy obvio. Tiempo después tuvimos a Loki en Fortnite. Ahora deberías prestar atención en unos puntos del mapa. Porque tienen unos nombres muy específicos que normalmente son para trolear algo. Te voy a explicar. Por ejemplo, al final de la temporada tuvimos el evento de Fractura. En esa misma temporada teníamos una parte del mapa que se llamaba Reality Files. Que en inglés básicamente se llamaría como la realidad caída. Por eso es de que al final del evento, en esa parte del mapa había unas cascadas. Y al lado un arrojo. Donde la realidad cayó en manos del heraldo. Y adivinen qué. Pues sí, el lugar se llamaba Realidad Caída. Y realidad cayó en este lugar. ¿Me entiendes? Espero que me entiendan, por favor. De vuelta a la tienda de objetos, Stitches. Es una skin muy popular. Pero nadie habla realmente de su mochila. Supongo que la razón por la que nadie habla de su mochila es porque vean. O sea, directamente la ves y te da pesadillas. A pesar de esto, este skin salió en enero de 2019. Y no fue hasta octubre que Epic Games sacó este skin en Fortnite. La skin de Snoke. Ya la conocíamos, pero en versión mochila. Me recuerda a la pantalla de carga del capítulo número 3. Si mirabas con atención al fondo de esta pantalla de carga, podrías darte cuenta que hay dos ciudades. Y adivina qué. Una de esas ciudades es Megacity. Tengan en cuenta que Fortnite nos avisó casi más de un año de la salida de Megacity. Ninguno de nosotros lo sabíamos, pero Fortnite ya lo tenía preparado. Hubo una gran teoría cuando se reveló los últimos miembros de los 7. Esta chica empezó a bromear que su hermana se iba a llamar Orden y adivinen qué. Se llamó Orden. Regresando hasta el capítulo 1, uno de los primeros paquetes de pavos fue Deep Freezy. Puede que lo recuerdes, pero probablemente no recuerdes cómo anunciaban la siguiente temporada. ¿Entiendes lo que quiero decir? Directamente con esas skins de Fortnite nos dijeron de qué iba a tratar la siguiente temporada. Años después había más secretos escondidos bajo la superficie del mapa en el capítulo número 3. La gente se empezó a fijar un poco en el brazo amputado del líder del equipo Mecha. Fortnite nos dejó aún más confundidos llamando al punto Adrig. Todas las personas se quedaron confundidas porque cómo puede ser posible que el brazo de Mecha hubiera estado ahí, en el mar. Y directamente en otro capítulo completamente diferente. Pero un tiempo después, adivinen qué. Tuvimos un evento y Mecha regresó. Hermano, no puedo creer cómo Fortnite nos adelantó esto. Pero algo que Fortnite reveló también por accidente fue algo que está increíblemente raro. Pues resulta que en la temporada pasada pudimos ver el modo primera persona en Fortnite. Así es chicos, se viene el modo primera persona en Fortnite. Desafortunadamente esto fue un accidente y Fortnite terminó eliminándolo. Pero mientras tanto, muchísimas personas pudieron probar el modo primera persona. Experimentando con diferentes armas y la verdad es que fue increíble mientras duró. Otro secreto escondido fue el de la Minigoon. Hace tiempo que no la vemos en el juego, pero si tienes la oportunidad de usarla, te puedes meter a algún modo raro para sacar una Minigoon y meterte al modo repetición. Mira al lateral y te darás cuenta que pone Hasta la Vista. Que es básicamente un texto de Terminator de Hasta la Vista, baby. Y adivinen qué, después de esto, llegó Terminator. Pero una de las increíbles historias de Fortnite estuvo oculta durante bastante tiempo. Durante la temporada de los Icewears, podías dirigirte a Pico Polar y encontrar el castillo del Rey helado en la sala de reuniones. Había una mesa redonda con montones de símbolos en ella. Y todo esto estaba muy interesante hasta que te dabas cuenta que la silla del Rey de Fuego estaba volcada. Pero al final de la temporada se reveló la skin secreta. Conoce a nada más ni nada menos al prisionero. Al igual que los 7, con el tiempo se convirtieron en una gran parte importante de la comunidad de Fortnite. Pero en aquel momento solo conocíamos a un solo tipo. El visitante. Pero cuando llegó la temporada número X, la gente estaba muy confusa cuando se encontró 6 balizas de desgarro por el mapa. Muchas personas asumieron que esto era un número al azar, pero pues resulta que no. Es decir, que los otros 7 ya estaban contados. Solamente que en ese entonces solamente conocíamos al visitante. ¿Entiendes? En el capítulo 2 se mostró como un grupo de alienígenas estaban invadiendo el mapa. Parecía bastante sencillo. Y entonces nos presentaron a la élite Trespasser. Era claramente un comandante de los alienígenas y tenía una forma corporal similar a él. Pero algo estaba un poco raro. No se le veía la cara. Había electricidad púrpura por su alrededor y aparecían unas runas en su pecho. No fue hasta la operación de Skyfire cuando salieron los cubos. Lo que permitió a Fortnite desenmascarar esta skin. Resulta que esta skin nunca tuvo cara. Era un cubo que controlaba a este personaje. Igual que como se controlaba el ejército de los alienígenas. Hermano, este skin tiene más historia que toda mi vida, creo. Otro secreto que pasamos totalmente por alto ocurrió justo antes del lanzamiento de este capítulo. Literalmente Fortnite colaboró con Mr. Beast Burger en la FNSS. Nadie se lo esperaba y tiempo después tuvimos la colaboración con Mr. Beast. Lo más divertido de todo es que subieron una mascota personalizada de Beast Burger. La mayoría pensó que se trataba de solamente algo normal, o sea, una coincidencia. Pero esto fue completamente una trampa porque tuvimos la skin de Mr. Beast.